Acopis Accional Nariño continúa promoviendo proceso de capacitación a través del convenio interinstitucional con el SENA. A la ejecución de las actividades que hablábamos aquí con SENA, vamos a iniciar trabajando con un diplomado en marketing para toda la comunidad que esté interesada en afianzar, en fidelizar su conocimiento referente a la gerencia de marketing y las últimas tecnologías aplicadas a la consecución de clientes y a las ventas efectivas. Temas tributarios y contables que se implementarán también se ubicarán dentro de la oferta educativa. Gerencia tributaria con énfasis en reforma tributaria y facturación electrónica para las empresas que estén interesadas, los contadores públicos, vamos a trabajar un tema de balance social y vamos a iniciar ahorita con un tema de actualización de la norma ISO 9001-2015. La plataforma tanto del SENA como de Acopis se encuentra habilitada para el proceso de inscripción. El cronograma contempla inicio de actividades académicas el próximo 8 de agosto.